¿Qué pasa gente? Aquí el otro video de comentar en un nuevo video para el canal Buenas gente, como ya ha sido el video vamos a estar hablando sobre los aretes a presión Mirenlo gente, todos son a presión Buenas gente, para empezar vamos a estar diciendo que yo había hecho un video antes previamente sobre todo tipo de aretes Pero en este caso estamos atentando a profundidad sobre cada uno La anterior vez hice sobre los imanes, estos son imanes gente, yo no tengo perforaciones Lastimosamente o por suerte no lo sé Pero bueno, el día de hoy le toca hablar sobre los aretes a presión En lo personal son los que más me gustan Así que bueno, para empezar vamos a hablar de su mecanismo, cómo es que funciona, por qué, cómo Bueno, para empezar podemos estar observando que este tipo de modelos son ese tipo así, tipo de argollas Podemos estar observando que se abre y se cierra y esto se acomoda en tu oreja En cualquier zona que quieras, ahí se queda Acá podemos estar observando que de acá se abre y se cierra Acá podemos estar observando el clavo que hace que se cierre Esos por si quieren saber cómo es que funciona También de este hay otro que ahorita no lo tengo pero sí lo he probado Y no lo recomiendo tanto ese pero bueno, siempre se, este video es una presión así que te voy a hablar sobre él Ese es más como tipo este, ahí podemos estar observando que ese punto así, es más delgado Pero ese tiene acá como un tipo de circunferencia que te lo pones acá y se lo vuelve Y se te va apretando, se lo va achicando y apretando y se ajusta de esa manera tu oreja Yo no lo recomiendo porque una vez me lo puse y como que era muy incómodo O el aire era muy grande, muy chico y tuve que ponérmelo Tuve que ponérmelo y al final se me salió el clavo y todo eso No lo recomiendo Pero sí lo recomendaría como para ponértelo en la nariz Pero ese es un video aparte Y bueno, volviendo a los que son estos tipos de presión Podemos encontrarlos de... Estos sí hay mucha más variedad Podemos estar encontrándolos de esa manera, así solos Sin ningún tipo de argolla ni nada Podemos estar encontrándolos en diferentes tipos de tonalidades Hasta en azul dorado así Luego también está... Luego también está este con espinas En este caso este solamente tiene uno Hay otros que tienen doble También hay un color negro En este caso es el de espinas Que se me está destillando mucho Pero bueno Luego tenemos ese tipo de argolla Con este... Estos ya vienen a tener este tipo de argollita Que hace que se les junte Y lo podemos estar observando Se puede juntar en cualquier lado En este caso hay un modelo gris Así sucesivamente en distintos tipos de tonalidades Acá vamos a estar observando uno en dorado Ah, y... Este me viene en una cruz Y podemos estar observando que en esto hay diferentes tipos de modelos Pueden haber así en distintas maneras Esta argolla no es la que me vino con el arete principal Pero si quieren también esto va a ser un video muy aparte Otra cosa muy chévere de este tipo de aretes Es de que tú los puedes juntar en varias zonas Como pones a los observando me lo puedo poner acá de nuevo Puedo estar observando se juntan y no hay ningún problema Pero si tú pones a un adimán Te quieres poner... Y te lo pones en esta zona digamos Como que se va juntando Y luego te quieres poner otro más Y luego te quieres poner otro más cerca de acá digamos Depende de la zona que esté Pero digamos si lo quieres más junto como por acá Se van pegando, ¿ven? Y bueno, si tú también tienes un arete que se ha sido Le robas a tu mamá y le puedes poner Que tenga esto Igual te lo puedes poner sin necesidad de que tengas hueco Porque de igual manera ejerce presión Te puede durar un poco menos que otros Pero para una foto O para una foto por cualquier cosa Lo puedes igual estar usando Y bueno gente, eso sería todo sobre los tipos de aretes a presión Hay varios modelos donde los puedes conseguir Eso creo que nunca lo he dicho en un video Pero bueno, lo puedes conseguir en una página china O también en esos lugares donde hay aretes para mujeres Así Bisutería todo para mujeres Preguntas por aretes a presión Y mínimo una tienda debe de tenerlos Si es que no quieres comprarlo por Mercado Libre o por una página china Puedes preguntar a aretes a presión Weyman Y ya tú ves cuál te gusta Como les digo No vas a encontrar este modelo O si capaz se lo habrá O si no sé Eso ha sido todo Gente, no se olviden de darle like, suscribirse, compartirse y comentar No se olviden que también tengo un Instagram Alonso VL138 Donde me pueden estar dejando sus dudas Cualquier recorte que había Cualquier cosa Subo video todos los sábados Aunque no subí video el anterior sábado Pero volveremos con la constancia Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!